Mi amigo, Pepe Reveles, que tenemos, o José Reveles, un periodista de más de 50 años, que ya me está esperando y me da pena, pero Pepe, ¿cómo estás? Todo muy bien, Paco. Muy buenas tardes a la orden. Pepe, pues tenemos, mira, yo lo digo, ya siempre les digo, no es una entrevista, es una charla con Pepe, que la verdad, de pronto hago una pregunta y me da una vuelta, y todas las demás, pero tenemos temas bien grandes para hoy. Pepe es un especialista, usted lo sabe, en temas de seguridad pública, en temas de narcotráfico, en temas de crimen organizado, y esta semana tenemos dos temas grandísimos. Uno, ¿cómo ves lo que está pasando en Salvatierra, lo que pasó en Salvatierra? Y después entramos al siguiente tema, ¿qué te parece, Pepe? Pues es una descomposición que no cesa, ¿verdad? Porque tú puedes estar en una fiesta, como es el caso de estos chavos, celebrando, rompiendo una piñata, y porque a alguno tal vez no le permitieron entrar a esta fiesta privada, pues mandó llamar a otros y se pusieron a tirar balazos en plena fiesta, ¿no? Mataron ahí a mujercitas, jovencitas y a jóvenes, y no pasó nada, no hay detenidos. El problema es ese, que se repiten estos acontecimientos como el de Lagos de Moreno, como el de Celaya, ahora Salvatierra, y no hay solución de continuidad, vamos a decir, contra esta violencia inaceptable, inexplicable, ¿no? En un sitio privado, porque era una fiesta, ¿no? No fue en la calle, en un bar extraño, ¿no? Sino en una fiesta privada. Sí, sí, ciertamente fue en una fiesta privada de, pues algo que no debía pasar, pero pasa, y yo, mira lo que digo, Pepe, más allá de la discusión, más allá de a quién corresponde, desde 1991 el PAN gobierna Guanajuato, y ya ha habido un deterioro paulatino hasta llegar hasta a donde estamos. Sí, realmente es, creo que es el estado del país que más se ha descompuesto en los últimos años. No es que no se haya descompuesto Tamaulipas, o San Luis Potosí, o algunos otros, el propio Jalisco, ¿no? Pero, particularmente Guanajuato, se hizo como el lugar por donde ya no puedes pasar, como que ya no puedes cruzar por carretera, ya no puedes hacer una fiesta, ya no puedes andar en la calle, ya no te puedes ir a un antro, porque, pues, tu vida peligra, ¿no? Eso es terrible. Entonces, creo que es responsabilidad de las autoridades estatales, las municipales, y de alguna manera también de las federales, ¿no? Pero más debiera haber una respuesta a nivel estatal.